Dice a tu cuerpo tu forma de dar mi amor Serán tus ojos que dirán mi corazón No los escucho duro Si no estás sola si has tú Dice a tu cuerpo tu forma de dar mi amor Serán tus ojos que dirán mi corazón Serán tus ojos que dirán mi corazón Bueno no, dice a tu cuerpo tu forma de dar mi amor Sí, será la forma en que odio mi corazón Bueno no, dice a tu cuerpo tu forma Dice a tu cuerpo tu forma de dar mi amor Solo de parte para respirar un segundo Sentir que pasar minutos sin sentir el otro mundo que Para tirar el mundo cuando pienso que los amamos juntos Y siento un dolor obudo y que soy chibuero Poderme y no tener poder para volver saber perder y junto a ti tener envejecer hoy como un peso en nuestros hijos y al final como amigos nuestros hombres para la forma que me mira, yo te hago la vida con solo mi sonrisa será el aroma de tu cuerpo que siento como si te lo hicimos y sabes que quiero morir en el recuerdo de un deseo y de tus besos y si se te alógane será que creo que estás eterno y que hasta el final de los tiempos Serán tus ojos, tus ojos, color malo Quinta tu cuerpo, tu forma de darme amor Serán la forma en que pica mi corazón Bueno, no, quizás tan solo seas tú Quinta tu cuerpo, tu forma de darme amor Serán tus ojos, color malo ¿Cómo se siente el hermano? Muchas gracias por estar aquí Este es el obvio de la falda que va directamente a mi canal Serán tus ojos, tus ojos, color malo Quizás mi cuerpo conformará mi amor Serán la forma en que pica mi corazón Y si estás tan solo seas tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!